Dicen que no por este he callado La neta no he confiado de las cosas que hoy han dicho Quiero comerme una loquerona Ya bien lo conocen que pase Me la vivo como yo quiero Guance, siento pa' andar bien recio Lo que sea yo le rompo el precio Manejamos muy bien las claves Tengo la llave pa' andar bien happy Las nenas me bendicen papi No es mi culpa que me prefieran Ando en putiza en la carretera Huele a pura motita buena Me quieren ver más se la pelan Así nomás Así nomás Vengo prendiendo así me mantengo La marca no se borra Ni he cambiado por una morra Y esta mujer se manifiesta Amanezco y solo era un rato Yo prendo un gai Y se me derriendo Cuentan que lo que hago caro pago La verdad La verdad yo no tengo miedo Lo que sea que estoy esperando Guance, siento pa' andar bien recio Lo que sea yo le rompo el precio Manejamos muy bien las claves Tengo la llave pa' andar bien happy Las nenas me bendicen papi Y no es mi culpa que me prefiera Quiero ponerme una loquerona Ya bien lo conoce que pase Me la vivo como yo quiero